Yo vivo nuestra historia recordándote Mientras tú te enamoras voy pensándote Buscando una razón para no despertar Me siento que te sueñizas Que como yo no te ha querido nadie Si las cosas ya no son iguales No entiendo baby que esto te respale Amores vienen y van Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provocan y no los puedo probar Amores vienen y van Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provocan y no los puedo probar Amores vienen y van Amores vienen y van Amores vienen y van Amores vienen y van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!